No. La leyó mal. No, casi sería normal eso. Mirá, a ver, se confundió el número de documento con el del teléfono. No, no, mucho peor que todo. A ver. La rompió. Tiene el puesto 8, un peluquero que jamás podrá dedicarse a la política porque es tan torpe que no sirve ni para abrir un sobre. Roberto Giordano. No, estuvo con nosotros la ganadora, esa hora pasada. Fue de Mar de Plata la ganadora, esa hora pasada. Ah. Está, ¿eh? Está, está. Vamos a cortarlo para mostrar qué está. A ver, mientras usted se ponga los anteojos, Ivana, yo le ayudo porque mire que tenemos el tiempo, está tan... Bueno. Bueno. No quiere salir esto, ¿eh? Este cartoncito. Se ve, se ve. Se ve, sí. Sí. La ganadora es... Ah. El Lina, Vini o la Zaval. No, Lina, eh, Vini, Silvina Vini, de la calle o la Zaval, 1906, capital federal. Bueno, saben que yo, al cortar realmente para ver el cartoncito, le mostramos realmente si es Silvina, pero seguramente es Silvina. Bueno. No, no, no. No, Lina, eh, Vini, estaba en 1906, capital federal. Bueno, saben que yo, al cortar realmente para ver el cartoncito, le mostramos realmente si es Silvina. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. ¡Gracias!